Nueva York dejó de ser la ciudad que nunca duerme. El amor parece haberse marchado de París. Y aunque todos los caminos llevan a Roma, hoy nadie quiere ir. La razón, el enemigo público número uno, el COVID-19. Nuestro campeonato enfrentó una fecha sin público y ahora una suspensión de al menos siete jornadas. Es la primera vez que sucede por un tema de salud. El campeonato de 1948 sufrió un parón de 55 días a razón de los acontecimientos bélicos vividos en el país por esa época. La medida se tomó porque eran peligrosos los traslados desde provincia hacia el Estadio Nacional. Otra larga posposición fue la del campeonato de 1949, el cual se detuvo 90 días desde diciembre de 1949 hasta su reanudación en marzo de 1950. El motivo, la selección se fue a jugar el campeonato centroamericano y el Caribe de fútbol en Guatemala. Los torneos de 1954 y 1956 no se disputaron por temas de atrasos en los calendarios. En 1955 hubo otro retraso por la participación de los chaparritos de oro en el Panamericano de 1956. Otro caso singular fue el de 1990, cuando por primera vez la selección clasificó a un mundial. Se detuvo el torneo de 1989 para que la selección se preparara. Fue hasta octubre de 1990, después del mundial en Italia, que terminó la temporada de 1989, la cual duró 13 meses. Ya sin tiempo para disfrutar un nuevo torneo, la temporada de 1990 se declaró desierta. 30 años después, y por un motivo de salud pública, el coronavirus paró el fútbol mundial.